17.40, otra buena chance que tiene San Lorenzo a través de otro tiro libre en la media luna del área Irá Romanioli nuevamente o será Salgaero esta vez? De frente a su gente lo busca San Lorenzo 0 a 0 el partido, le va a pegar el Pipi o será Salgaero? Para Romanioli la movieron, no Salgaero, el arco! Sosa y Travesaño! Sosa y el Travesaño terminan salvando a Boca Gran remate, fuerte, seco de Salgaero, la movió Bazán Gran derechoso de Salgaero, la desvió Sosa, tiró el manotazo, la desvió en el Travesaño y la pelota al córner Marineli se ha salvado el campeón Muy bien Sosa, a ver con el córner Centro de Romanioli, alto, el desvió, le clavió en Chiares al piso Sosa En dos tiempos no la pueden sacar, Bottinelli empuja a Salgaero, la quiso picar Y Sosa la termina sacando otra vez en el área chica Bueno fue el momento de San Lorenzo hasta ahora en el partido Un minuto y dos o tres llegadas consecutivas Veinte minutos quince, Boca y San Lorenzo por la Copa de Oro En Mar del Plata están igualando 0 a 0 Respuesta está hablada Para mí hay penales, para mí hay penales, se tira el hombre de Boca casi como un arquero Una posibilidad muy clara tuvo San Lorenzo, salió lejos y quedó pagando Caruso en esta jugada Sí, para mí es mano de Insaurralde Porque el remate de Salgueiro iba al arco Insaurralde levanta las manos de Maas intentando barrerse Ahora fue livianita la protesta de Salgueiro, me da la sensación Le queda a Blandi que había retrocedido para colaborar Juega para Herbes, Herbes contra la derecha Va Franco Sosa, tira para Fernández Y este lo busca Moche, abierto por derecha Tira Moche enganchando, toca para Blandi Blandi juega atrás para Fernández Fernández la cambia toda, lo exige al máximo a Colasso que va a llegar igualmente Tomina con Zurda, entrega hacia atrás para Roncarlia 43 y medio, viene Boca, lindo pase, abilitado Moche, media vuelta Alto por Arquera, le queda otra vez a Moche, gira en el piso Champagne Le sale un centro atrás y después la terminan sacando Le queda Fernández en la medialuna Medialuna por la derecha, la tiran para Sosa, centro de la carrera Ay, cabecía bien, quedarse para sacar Le vuelve a quedarse de afuera, remata Roncarlia Ay, pasa cerca Pasa cerca del palo izquierdo Lo tuvo Boca un par de veces En la misma jugada a los 44 La mejor de todas terminó siendo El remate final de Roncarlia Antes estuvo en mano a mano No lo aprovechó Boca Salvó bien Champagne Lo tuvo Blandi, lo tuvo Roncarlia Lo despilfarró Boca Marinelli Termina siendo más Boca Mereciendo por situaciones la victoria Muy bien Champagne Atorándolo a Blandi Otra vez tiró mal el fuera de juego El fondo de San Lorenzo Y después Roncarlia Que tiene un gran remate de afuera del área Sorprendió con un tiro a ras del suelo Que se fue apenas rozando el palo izquierdo La barrera con Salgueiro listo para levantar ese balón Bien tirarse Bueno, Botinelli las opciones para el juego aéreo Centro muy cerrado de Salgueiro Pedían penal Botinelli se queja Y está cobrando penal Maglio Señoras y señores Hay penal para San Lorenzo Cobró Maglio Falta de Caruso sobre Botinelli Hay penal para San Lorenzo Había advertido ya hace rato Marinelli Que en cada pelota quita se agarraban Caruso y Botinelli Cobró penal Maglio y amonestó a Caruso Hay penal para San Lorenzo, Marinelli Sí, un centro como tantos que cae Los árbitros no siempre están atentos en el área O pendientes de los agarrones Caruso ya lo había agarrado en la primera jugada del partido a Botinelli Esta vez lo vio Maglio Cobró penal, le mostró amarilla al de Boca Y en el final del primer tiempo El sillón le da una chance Mirá como Sosa lo habla a Salgueiro ¿Quién le pega a Ezequiel? ¿Vas a Salgueiro nomás? Le va En el final de Juan Manuel Salgueiro 46 y medio Ya estamos pasados De los 46 Pero obviamente El reglamento permite la ejecución De un penal Y así está Salgueiro Buscando el primer gol para San Lorenzo En este 2012 Está Salgueiro Tú el uruguayo Sebastián Sosa Lleva del arco Porque dice Que están creciendo algunos proyectiles Desde la popular de San Lorenzo Que está detrás del ex arquero de Peñarol Maglio mucho no le cree Piensa que quiere distraerlo Salgueiro Y así está El duelo Charrua Salgueiro Sosa Salgueiro Sosa San Lorenzo por el primero Va Salgueiro Salgueiro Tapó Sosa Tapó Sosa Contra el palo derecho Tapó Sosa Anunciado para mi gusto Por demás El remate de Salgueiro Salgueiro Ni siquiera también esquinado Apenas reclinado Contra la derecha Lo adivinó Sosa Tapó el arquero de Boca Se terminó el primer tiempo Empatando Cero a cero Boca y San Lorenzo Porque Sosa En la última jugada Le atajó el penal A Salgueiro Bien el arquero de Boca Abajo el tiro de Salgueiro No fue ni fuerte Ni esquinado Pero fue a ras del suelo El arquero fue con mucha decisión Levemente hacia la derecha Y enmendó aquel error de Caruso Aquel penal que convirtió O que cometió El ex hombre de Argentinos Contra Botinelli En el mejor momento de Boca San Lorenzo tuvo La chance La salvó el uruguayo Sosa De no observar Llamativo permanentemente Lo del uruguayo Aquí le queda Pero remate de afuera Pacheco Tapó Sosa Remota Y Sosa Abajo de nuevo Que ha dejado Una imagen bárbara Hasta ahora El ex arquero de Peñarol Presentándose En la primera de Boca En este torneo de verano Con un muy buen rendimiento Hasta ahora Desviando un penal Y con un par de buenas atajadas 26 Va saliendo San Lorenzo El partido sigue 0 a 0